Si espera por favor no te vayas, soy el profesor Hermes José González, sígueme en esta plataforma, compártelo, dale la y dale corazoncito, recuerda que Jesús te ama. Son dos palabras que me llaman la atención, estamos en la disertación del Salmo 128 y hay dos palabras en el Salmo 128 que al inicio quisiera como decir, darle un sentido, darle una interpretación, porque muchas personas preguntan que esa era la palabra bienaventurado, porque nosotros los cristianos bendecimos y porque nosotros decimos tanto bienaventurado, bienaventurado, el bien que se le sea a una persona que se le multiplique una, dos, tres, cuatro veces. Soy el profesor Hermes José González, sígueme en esta plataforma, comparte, dale la y dale corazoncito, recuerda que Jesús te ama. Qué maravilloso cuando tú eres bienaventurado. Jesús en un momento dado dio los diferentes tipos de bienaventuranza. También habló acerca de bendecir a las más personas. Cuando yo quiero sembrar, yo cosecho. ¿Y qué sembramos? Cosas buenas como cosas malas. Pero una de las cosas buenas que he venido haciendo y Dios me ha permitido hacer, es querer bendecir a las personas que están detrás de la pantalla. Y siempre lo digo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y estamos en la disertación del Salmo 128. Y en el Salmo 128 dice, Bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Y te irá bien. Tu mujer será como la vi que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y así será bendecido el hombre que teme a Dios. Dos palabras, bienaventurado y bendecir. Que son dos palabras que me llaman mucho la atención. Bendígate, Jehová, desde Sion. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Qué maravilloso. Shalom sobre Israel. Paz. La paz sea contigo, Israel. Dios te bendiga, Israel. Dios bendiga a ese pueblo tan maravilloso. ¿Sabes? Hablar de la bienaventuranza de Jesús. Señor, en este momento me encuentro delante de tu presencia, Dios. Dándote las gracias, Señor, por este día tan maravilloso que tú nos has dado. Gracias por tu amor. Gracias por tu paz. Gracias porque tú eres fiel aunque nosotros seamos infieles. Tú permaneces siempre con cada uno de nosotros, Señor. Llenándonos con tu presencia, Señor. Con tu amor, con la fe, con la paciencia, con la mansedumbre, con la templanza. Con tantas cosas bonitas que nosotros como seres humanos, Señor, tenemos en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. A pesar de cualquier circunstancia, decisión, situación que podamos vivir acá en la tierra, Señor. Señor, guárdanos, Señor, bajo la sombra de tu sala, Señor. Guíanos, Señor. Ven a nuestro socorro, Señor. Y a la persona que está detrás de la pantalla, Señor, tú la bendices, tú la guardas. Tú la cuidas, Señor. Tú la proteges, Señor. En el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque siempre estás aquí en este lugar. Hay maravillosas cosas en Dios. Y dos palabras muy importantes que se dan dentro de una sociedad tanto eclesiástica como una sociedad cristiana. O una sociedad, un contexto social. Y es que nos han venido, bueno, acá en Venezuela es así. Nos han enseñado que uno tiene que darle la bendición a nuestros hijos. Ese es el primer paso. Cuando los hijos salen de casa, cuando nosotros como padres salimos de casa, nos decimos Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La bendición es desearle el bien a la persona que está a nuestro alrededor. Es decirle que te vaya bien, que todo te salga de maravilla por encima de cualquier asunto que esté viviendo esta persona. ¿Por qué? Porque cuando tú bendices, Dios te bendice. Y la idea es sembrar para cosechar. Y no lo hagas con ese propósito. Hazlo más bien como para servirle al Altísimo. Y decirle a Dios mío, ten misericordia, sí, ten misericordia de lo que, de esa persona que va saliendo, de esa persona que va llegando, de esa persona que se va imponiendo en un momento dado de tu historia, en un momento dado de tu vida. Y la mamá siempre llega acá, como cultura venezolana, la mamá siempre llega y le dice a sus hijos, Dios te bendiga cuando el hijo llega. Cuando sale, también dice Dios te bendiga, o sea, que te vaya bien, que todo te salga espectacularmente bien. Bien, y arrojó palabras bonitas sobre tu vida. Y es mejor arrojar palabras bonitas sobre aquella persona, no sé si lo hace en otra parte de América Latina, no sé, no sé, porque no tengo uso de razonamiento en estos momentos de interpretación, de búsqueda dentro de las diferentes herramientas tecnológicas. Es decir, por eso lo digo, que acá en Venezuela le decimos a una persona, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide. Es como una cultura, es una cultura que nosotros como cristianos tenemos dentro de los, de los haberes, de los deberes de una persona, de una mamá, de un papá, de un tío. Cuando yo veo a mi tío, cuando veo a mi abuelo, le digo bendición abuelo, bendición tío, bendición primo, bendición mamá, bendición papá. Y ellos arrojan bendiciones sobre nuestras vidas. Y qué maravilloso cuando nosotros entendemos que la bendición no proviene de un hombre, no. La bendición proviene de Dios, pero como nosotros somos autoridades delante de nuestros hijos, delante de la vida de cualquier ser humano, nosotros somos autoridades. Entonces viene Dios y se mete en el asunto y bendice a las personas. Entonces, bendecir es entregarle a la persona momentos oportunos, momentos importantes, momentos dichosos a esa persona. Y el querer que le vaya bien está de cada uno de nosotros. O sea, Dios te bendiga y bienaventurado. Hay dos palabras, dije, dos palabras importantes en este Salmo 128. Bienaventurado, inicia con el bienaventurado. Debería haber dado yo primero bienaventurado. Bienaventurado es bienaventurado, es todo está bien en tu vida. Que todo salga bien y que todo Dios haga brillar con su resplandor, con su amor, con su poder. Debería haber dado lo que tú estás viviendo. Jesús en un momento dado, Dios dio la bienaventuranza y la bienaventuranza es ser feliz. A Dios le agrada que tú y yo seamos felices. Son felices, dice su palabra, son felices. Bienaventurado es ser feliz. Y está por encima de diferentes situaciones y momentos de nuestra vida. Jesús dijo, bienaventurado los mansos del corazón. Bienaventurado los que lloran. Bienaventurado los que sufren por mi causa. Bienaventurado porque por mi causa os vituperen. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Bienaventurado. Entonces, es una palabra muy importante dentro del ámbito cristiano, las bienaventuranzas. Entonces, cuando tú entiendes que eres una persona bienaventurada, entonces tú eres manso, tú eres humilde, tú estás en tu vida. Ese querer como el hacer por la buena voluntad de nuestro Creador. Y aquí el Salmo 128, que me llama mucho la atención, dice que bienaventurado aquel que teme a Dios. Temerle a Dios no consiste en que andar temblando todo el tiempo, no. Temerle a Dios consiste en respetarlo. Y si la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Tengo que honrarlo y eso es respetar a Dios, eso es temerle a Dios. Y dice, cuando andes en tus caminos, cuando tú camines, ve pensando en Dios. Señor, aquí estamos. Señor, te necesitamos. Señor, aquí está mi vida. Contemplar la embosuda de la santidad de Dios. Dice por aquí, cuando caminares en el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que con el sudor de nuestra frente lo adoremos, le exaltemos su nombre, le glorifiquemos su nombre. Y es más, tú y yo nacimos para glorificar ese Dios que permanece por los signos de los siglos. Tú, mujer, serás como la que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Guau, qué palabra tan hermosa. Cuando tú te das cuenta que hay mujeres que son fructíferas, tanto en la matriz. Hay mujeres que no pueden dar a luz. A pesar de los diferentes métodos que el hombre ha sacado, no puede dar a luz. Entonces, eso deprime a una mujer. Y aquí dice que la mujer fructífera de matriz es bendecida en el nombre de Dios. Y aquí así será bendecido el hombre que teme a Dios. Dios, bendígate, Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Soy el profesor Hermes José González. Sígueme, comparte, dale like, dale corazoncito. Recuerda que Jesús te ama. Dios te bendiga, Dios te guarda. Compártelo.